Hola, buenas, soy Alejandro y estamos en guerra. Así que vamos al campo de batalla, vamos a ayudar a la alianza y a luchar. Bueno, primera batalla. Está muy difícil. Es un enemigo muy poderoso. Vamos a concentrar nuestro fuego aquí. Por eso llevo tres amarillos y dos rojos porque primero aquí y luego aquí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Me gusta. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es muy importante. Quero abrir la alianza,MM. Que pequeñ AREAS. ES resepado, Tensor, Seripada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso salió bastante bien. Vamos por el siguiente. Segunda batalla. Tiene tres azules, así que yo voy a ir con monocolor verde esta vez. Espero que tengamos un buen arranque y... y podamos ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Segunda batalla que ganamos. Vamos bien por ahora, vamos a buscar nuestra tercera víctima. Bien, este es difícil porque ya gasté la mayoría de mis verdes, así que voy a ir con azul, azul con azul no es un gran problema, pero intentaremos acabar con este rojo de acá, así que voy a llevar tres azules y dos verdes. ¡Suscríbete al canal! 3 de 3 por ahora. Esta guerra está saliendo bastante bien, así que... Nada. Bueno, tenemos que esperar a que el buen amigo Hades mate a este y seguiremos luchando. Bien, cuarto. Llevamos amarillos y azules. Vamos a ver cómo nos va. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bien, 4 de 4 por ahora, nos quedan 2, vamos a asegurar puntos, así que vamos a atacar a equipos de 3.500, 3.400 y veremos que encontramos en el tablero. Bueno, vamos a atacar a este, me siento con suerte hoy, o que se esté tentando. Tres rojos y dos violetas, el objetivo van a ser claramente estos dos verdes y el amarillo. Dejando los dos violetas para después, veamos si tenemos suerte, si podemos ganar, o si estamos, como dije, tentando la suerte. ¡Suscríbete! 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 5 de 5 La fuerza está conmigo Así que Ahora Vamos por el final Ya no me quedan muchos Así que vamos a asegurar Con uno Tranquilito Con este 3538 Vemos con que atacamos Si, no estoy seguro de este equipo Pero bueno, llevo 3 amarillos Porque hay 2 violetas 2 morados Y llevo un rojo Y uno 2 sanadores 3 atacantes Veremos si funciona Creo Que si Que Tenemos que Atacar primero A este A Rigger Y luego estos Si podemos matar a esos Tenemos la partida Ya asegurada No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! 6 de 6. Hace rato no tenía un 6 de 6. Vamos a ver cuántos atamos. 388. Muy bien. Una buena guerra de mi parte y por lo visto también de mi alianza. Así que esperemos ganar. Y nos vemos la próxima. Si les gustó este video por favor suscríbanse y nos estamos viendo. Chau.